Sueños de Dios De la agonía de clase Invade mis sentidos Canto natural Extrayes la razón Y escapó el cielo a la pupila No me deja ver Esta noche me invade la necesidad El frío es intenso Las paredes comienzan a resucitar La voz en el viento Esta noche me invade la necesidad No puedo por eso Las paredes comienzan a resucitar La voz en el viento Regresar Al tiempo líquido No sería capaz A tanta distancia No hay motivo sin sustancia Lo mejor es el olvido Quiero escapar Y no sentir dolor Escapó el cielo a la pupila No me deja ver Esta noche me invade la necesidad El frío es intenso Las paredes comienzan a resucitar La voz en el viento La voz en el viento Esta noche me invade la necesidad No puedo por eso La voz en el viento Las paredes comienzan a resucitar La voz en el viento 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 Oh, 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 oh La voz en el viento Gracias por ver el video.